¡Ey qué! Si eso sucediese, pues el siguiente episodio sería la Copa América Y dentro de dos episodios tendríamos el directo iniciando la sexta temporada de esta serie Y sin más, podemos comenzar con este episodio, ¿vale? Estamos ahora mismo en la lucha por los tres títulos Estamos con la Liga, donde estamos primeros Estamos en la final de Copa contra Celta Y en la Champions estamos en cuartos de final contra la Juventus Tenemos la Liga en casa, tenemos la vuelta fuera Mucho cuidado con esa eliminatoria, que es lo más importante yo creo que tenemos de momento ¿Vale? De momento Tenemos partido contra el Levante Valerio Vázquez está bastante quemado Pero es que los suplentes tienen que jugar ahora Los titulares tienen que estar para el partido que tienen que estar Que es el de la Juve Y para este, pues los suplentes Y si Valerio Vázquez está cansado, pues jugará media parte y lo cambiarán ¿Podría haber puesto a otro? Sí Pero para poner a Sandoval de 65 de media, la verdad es que prefería dejar a Vázquez Ricky Puig marca el primer gol del partido, ahí está Comenzamos ganando al Levante Se lesiona hasta un Bowley Vale, bien, perfecto Vamos bien Así sí Vale, correcto 0-1 Bien Bien, es una buena forma de comenzar, ¿no? Una victoria aquí contra el Levante, fuera de casa, con los suplentes Bastante correcto, ¿eh? Y además los suplentes estaban tocadillos, ¿eh? Vale, bien Me gusta, me gusta esta victoria para empezar Para ir cogiendo fuerza para el partido que viene ahora Ojo Ojo porque no me gusta nada, ¿vale? No me gusta nada que la vuelta sea fuera Y no me gusta nada que nos haya tocado a la Juve Me parece un equipo bastante potente Pero es que, mirad el equipo que tenemos, tío Mirad el equipo que tenemos 91 Courtois 91 Grand 92 Skriniar 89 Lucas 91 Casemiro 91 Arthur 91 Isco 91 Neymar 92 Mbappé Y 93 Marco Asensio De beta Creo que somos superiores a la Juve, tío La Juve es muy buen equipo Pero considero que somos superiores a la Juve Realmente a cualquier equipo ahora mismo Pero eso no nos dice nada Podemos ser superiores a muchos equipos Pero hay que demostrarlo Ganando Leida en casa Vamos contra la Juve Vamos contra la Juve Que sigue jugando a Wanucci ¿Cuántos años tiene Wanucci? No lo sé Pero marca Asensio Marca Asensio Empezamos ganando la eliminatoria Ojo porque sería clave no encajar Arthur el segundo Arthur el segundo Vamos a confiar en que no encajamos el gol Hunter si se lesiona Hunter si tiene que estar haciendo el partido de su vida Asraf el tercero Neymar el cuarto Madre mía Espectáculo en el Bernabéu Para cargarnos a la Juve Madre mía ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Asensio Arthur Asraf Y Neymar Y la Juve Al carrer Y la Juve Al carrer Y Cristiano Al carrer también Pues menudo resultado ¿No? Menudo resultado Tío Joder A ver Confiaba en ganar en casa Pero no confiaba en meterle 4 Joder Joder Y finaliza su contrato Vete Vete Me da igual ¿De verdad te quieres ir a este equipo? Tío Acabamos de meterle un 4-0 a la Juve en Champions Si te quieres ir Pues vete Vete Adiós Adiós tío La Miro Sandoval Oferta de Botafogo Vamos a negociar eso Bueno a ver Vamos a negociar Vamos a ponerlo transferible Para que se vaya Ya conocemos aquí Nuestro maravilloso bug Ostias Pues Pinta bien Pinta bien el episodio Porque Vamos Estamos en semifinales ya Estamos ahora mismo A una eliminatoria De hacer el triplete Y digo A una eliminatoria De hacer el triplete Porque a ver La final la vamos a jugar Y la vamos a ganar seguramente La Juve no nos puede remontar Y también La liga Pues la tenemos hecha Realmente Estamos a 12 puntos Del Barça Tío Es casi imposible Que el Barça nos remonte 12 puntos En 7 partidos Que queda Así que nada Vamos contra Villarreal En casa Con los suplentes Y si ganamos el partido Pues estaremos Un partido más cerca De ser campeones Se lesiona Lucas Y sale Sandoval ¿Cómo que sale Sandoval? Vamos a ver ¿Qué cambio es este? Se lesiona Lucas Lateral izquierdo Y me sacas a Sandoval Segundo delantero No entiendo el cambio Me estoy perdiendo algo Renato Sánchez Marca de penalti Mitchell Que vuelve a marcar Otro gol 3 a 0 No entiendo lo de Lucas Y Sandoval No tengo miedo De comprenderlo A ver Entiendo que no tengo Ningún lateral Pero me vas a sacar A Sandoval Lemar Por lo menos Es medio izquierdo Cayo Gómez Es medio derecho No sé Se me hace raro El cambio De verdad Igual ha cambiado De formación O algo No tengo ni idea Pero el cambio Ese me ha parecido Muy raro De verdad Vamos a entrenar esto Y vamos a ver La lesión de Teo Si es grave o no Y hay que tener cuidado Con eso Porque claro Ya tenemos a Odriozola Afuera Y no tengo más reservas No sé No sé quién voy a poner ahí A ver A ver Primero Primero mirar La gravedad La gravedad De la lesión Oferta de Rusia No No es el momento Tío De una oferta de Rusia No Es el momento De una oferta De Argentina O de Brasil Y si no llega esa oferta Pues Adiós muy buenas 10 días Lo voy a dejar Lo voy a dejar ahí puesto Y ya está Tío 10 días Será un partido de más Que tenga que jugar Lucas seguramente Vale Pues rueda de prensa Vamos a ver Qué nos cuentan No nos cuentan nada Porque no Ni voy a entrar Ni voy a ver nada Y estamos listos ya Para el partido de vuelta Tenemos aquí a la Juve De nuevo Jugamos en el Allianz Stadium Y sin más Pues vamos a ganar A la Juve Me da igual Que la Juve Nos gane este partido Hemos ganado 4-0 La ida Gol de Mané Minuto 2 de partido Que sigue, sigue Muy bien Un tercino juega O la lesión ha sido grave O lo han quitado Porque ha sido un coladero antes Mbappé Que ha empatado el partido Mbappé no había marcado antes Pues marca ahora Ya está tío Fácil Vamos a ver Qué más se cuenta la eliminatoria Pues Neymar Que marca otro gol Oye Muchos queríais echar a Neymar Pues toma Neymar En la ida y en la vuelta Y ganamos a la Juve 1-2 En el Allianz Stadium Nos metemos en las semifinales Con un 6-1 global A la Juventus Ojo Ojo al pedazo de eliminatoria Que hemos hecho El Barça Que si no estaba lejos Pues se deja más puntos todavía No, no se deja más puntos No sé por qué he pensado Que estaba a 13 No, no, sigue a 12 He perdido la cabeza No me hagáis caso Vale, igualmente Está a 12 Y quedan 6 partidos Está Está Héctor Sandoval Que se va a Botafogo Vale Vale, supongo Sí Y vamos a entrar al calendario Porque tenemos rival Joder, tío El Leverkusen flojito Pero después del Leverkusen La Juve en cuartos Uno de los equipos más fuertes Y ahora El City en semifinales También Otro de los equipos más fuertes Aunque bueno Fuerte ya aquí Hombre El Atlético El Atlético es inferior A los otros tres Pero Pero ya en unas semifinales El campeón Tampoco puedes esperar Un rival fácil Aquí los cuartos Los veis El Atlético eliminado Al Tottenham Con un 1-3 global El Bayern Ha eliminado al Nápoles Por goles Fuera de casa Ojo Y el City Que ha eliminado Al Manchester United Con un 2-4 En ese derbi De Manchester En cuartos de final Pues nada Nos ha tocado el City Parece que la vuelta La tenemos en casa Cosa que me gusta Y hay una eliminatoria ahí Atlético-Bayern de Múnich Que va a ser interesante Ojo a la final Real Madrid-Atlético Que se puede venir Vale Tenemos ahora Partido contra Real Juega a los suplentes Bueno Los suplentes Y jugará a Lucas Supongo No voy a quitar a Teo Vamos a ver Si pone el juego A Sandoval No, no Ha puesto a Lucas No sé Igual el juego Hacía algo raro Y ponía a Sandoval Otra vez Pero no No, no Ha puesto a Lucas Hernández Que es lo que tiene más sentido Vale Pues los suplentes Se enfrentan a la Real A ver No es que me importe Perder puntos No es que no me importe Perder puntos Pero Los partidos importantes Son los Champions Ahora mismo Tenemos mucha ventaja Así que tampoco Nos vamos aquí A preocupar demasiado Por este partido Si no lo ganamos De momento Empate a cero Marca Mitchell Hombre Si ganamos mejor Dybala falla un penalti Espero que eso nos cueste No, no nos cueste nada No nos ha costado nada Ese penalti fallado Porque hemos ganado Con un gol de Mitchell Mitchell está siendo clave Está siendo bastante clave Máximos goleadores En frente a Valencia Y al Atlético Máximos goleadores Ahí lo veis Werner y Mariano Si efectivamente De mi equipo al final Es complicado que haya un jugador ahí No, porque Hacemos gustas rotaciones No, hay muchos partidos Que juegan los titulares Y después Cuando llega la Champions Llega la Copa Y eso Hay muchos partidos de liga Que los juegan los suplentes Entonces Los goles están más bien repartidos Eso ya sin contar También tema lesiones Y eso Aunque arriba Creo que no hemos tenido Muchas lesiones esta temporada Una recomendación de Dybala Uff No, no me interesan Tus recomendaciones La verdad es que No me interesan mucho Las Palmas pierde 2-1 Con el Depor ¿Cómo está el descenso? Está Bueno, el Rayo está A 4 puntos de Leganés Todavía se puede salvar Las Palmas a 6 puntos Lo tiene bastante complicado Y el Zaragoza ha descendido ya Bueno Pues ahí veis un poco Cómo está el tema del descenso Lo iba a decir No sé si he llegado a decirlo Tenemos 90 puntos Podemos llegar a 100 No sé si he llegado a decirlo antes Pero lo digo ahora Podemos llegar a 100 puntos Nos quedan 10 Y quedan 5 partidos Tendríamos que ganar 3 Y empatar 1 Es algo viable Es algo que Que se puede conseguir No es un imposible Asensio Marca el primer gol Ganar al Atlético Es bueno Sí, me gusta Me gusta ganar al Atlético Me gusta Me gusta Gol doble Que beneficia al Atlético de Madrid Que ha sido el que ha metido Segundo gol Pero aún así Al haber sido Un gol doble Uno para cada equipo Hemos conseguido mantener La ventaja de un gol Y hemos ganado el partido Con goles Asensio de Isco 2 a 1 Victoria en este derbi Y el Atlético Bueno pues Bueno pues mira Pues igual se queda fuera De la Champions Pues sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es nuestro rival Tío Cuanto peor le vaya Mejor Para nosotros ¿No? Nuestros rivales Son Barça y Atlético El Barça No puede ganar la Liga ya De hecho Sí, espérate Sí, puede ganar la Liga Puede ganar la Liga Nos falta un punto Para ser campeones Solo nos falta un punto Para ser campeones El Barça está clasificado Para la Champions Evidentemente Pero el Atlético Todavía tiene la posibilidad De irse a la Europa League Veremos si se acaba Sucediendo eso O no Nos enfrentamos al Celta Que está por ahí ¿Verdad? Me ha parecido Que hubiera el Celta Por ahí arriba Oye el Celta Buena temporada Final de Copa Sexto Todavía con posibilidad De entrar en Champions Buena temporada Del Celta Voy a decir más Ojalá me gane el Celta Y pierda el Atlético de Madrid Y el Celta Se meta en Champions ¿Por qué no? ¿Por qué no, tío? Si vemos equipos diferentes Marca Renato Bueno Vamos a ver si Renato Deja que el Celta gane Marca Jensen El empate Nos falta un punto Para ganar la Liga Nos podíamos permitir Una derrota Si queríamos llegar a 100 puntos Puede ser esta la derrota No me importaría Perder contra el Celta Si el Celta acaba en Champions Y después el Celta va a ir A la Europa League Pues la verdad es que Me tocaría los huevos Perder el partido Oye, estoy diciendo Lo de perder el partido Lo estoy diciendo así Un poco con el cachondeo Pero es que parece Que mis jugadores Se han dejado ganar O algo Hemos empezado ganando Y nos ha remontado el Celta Solo en la Liga Bastante complicado Es en el Etihad El City 2-0 El City 2-0 Es que nos ha metido más el City en un partido Que la Juve en toda la Juve en toda la eliminatoria Es increíble Es increíble Es completamente increíble Bueno, ganamos al Rayo De momento 2-0 Con goles de Tonali y Mitchell Han expulsado a Mignanelli No me preguntéis por qué Con un 2-0 Brahim hace el tercero Renanto el cuarto No, si está muy bien golear al Rayo El problema Es que ahora hay que golear Al Manchester City Que no es el Rayo Que es el City Que es la Champions Que son semifinales Y que es una eliminatoria Que se ha complicado muchísimo Tío Ese resultado es muy malo Ese resultado es muy malo Tío Si al menos hubiese sido un 2-1 Tío Un 2-1 se puede salvar mucho más Pero un 2-0 Tío No me gusta nada ese 2-0 Qué mal Pinta mal, eh Recuperado Odriozola Si está bien va a jugar, eh Si está bien juega Odriozola Necesitamos lo mejor Y Odriozola es mejor que Arra Si Odriozola está disponible Está bien de forma Va a jugar Vamos a ver Odriozola Baran se pierde el partido Por cierto Juega Opamecano Odriozola Vale, tiene la tirita Pero está para jugar Juega Odriozola Arraba en el banquillo Por si acaso Opamecano va a jugar por Baran Es evidente Y no hay más No hay nada más que ver No hay nada No hay nada más Esto es lo que tenemos Este es nuestro equipo Este es el equipo que Ha destorzado la Juve en cuartos También es el equipo que ha perdido Contra el City 2-0 Pero es el equipo en el que confío Para remontar esta eliminatoria Al Manchester City Vamos allá Con un Upamecano La defensa Con Odriozola Recién Recuperado de la lesión Gol de Bernardo Silva Se fue a la mierda Adiós Un aplauso para el Manchester City Un aplauso para EA Sports FIFA 19 Por este gran Por este gran videojuego De verdad Nada, estamos fuera Estamos fuera Hay que meter 3 goles ahora Hay que ganar 4-1 Increíble No, no Es que ni siquiera Vamos a ganar al City en casa Ni siquiera ganamos al City en casa Increíble Completamente Completamente increíble Es que una temporada La que hemos perdido ¿Cuántos partidos hemos perdido Esta temporada? ¿Cuántos? ¿Cuántos partidos hemos perdido? ¿Siete? ¿Tantos? ¿De dónde salen siete derrotas? Sale una de aquí De la Champions Más dos en Liga Son tres Más una ahí Con el Everkusen Sin importancia Otra aquí Sin importancia Realmente Cuatro derrotas Van Y cuatro derrotas Cuatro derrotas Cinco con esta del Everton Cinco derrotas Seis derrotas Seis derrotas En toda la temporada Seis derrotas En toda la temporada Tío La otra será De la pretemporada Vale, bueno Sí, efectivamente Hemos perdido Seis partidos En toda la temporada Importantes Tres Dos en Liga Y uno contra Manchester City En la Champions Era temporada De triplete Era temporada De triplete Es una realidad Era temporada De triplete Es así Era temporada De triplete No sé qué equipo Tiene City Para haberme ganado 3 a 1 En la eliminatoria No sé por qué No hemos ganado En casa al City La verdad No sé No sé El City No se ha dejado fuera Tenía mejor equipo El City No lo sé No lo sé Tiene jugadores Top Sí, tiene jugadores Top Es una realidad Que el City Tiene jugadores Top Tiene a Sané Que tiene 93 y media A ver si dejo de mover esto Tiene a Sané Con 93 y media Tiene a Gabriel Jesús Con 92 Es evidente Que el City Tiene un equipo Top Tanto como para eliminarme No lo creo Porque no creo yo Que el City Tenga centrales De 90 y media No creo que el City Tenga un portero De 90 y media No creo que el City Tenga un centro de campo Con 90 y media En fin En fin Quedamos fuera de la Champions En semifinales Otra temporada más En la que no ganaremos La Champions Vamos a hacer el doblete Sí, vamos a hacer el doblete Liga y Copa Pero no No es lo mismo No es lo mismo Tío No es lo mismo Un doblete Liga y Copa No Es que no es lo mismo Tío Y es que encima No hemos sido capaces Ni de ganar a City En casa En la vuelta Tío Lamentable Tío Ha sido Lamentable Esa eliminatoria Ha sido lamentable Y encima Es que veníamos Tío Con toda la moral De haberle metido 6 a la Juve Tío Es que ¿Cómo podemos meterle 6 a la Juve Y en la siguiente eliminatoria En el partido de ida El City nos mete 2 2 a 0 Vaya tela Vaya tela Vaya tela Vamos a dejar la temporada por aquí Vamos a dejar la temporada aquí Con Con un doblete Que sí Es un doblete Pero me duele Me duele la Champions No me gusta tío Lo que hemos hecho en la Champions Tenemos aquí el entrenamiento Siguen subiendo los jugadores de media Tenemos un mensaje Fin de la sanción Y bueno Hay algunos jugadores Que han subido de media Lo podéis ver ahora El Celta Que Bueno El Celta tiene que jugar Pero se le ha puesto Bastante complicado El tema Champions Y nada Nos queda una jornada Es contra la Alaves Vamos a ver Vamos a ver Cómo acaba la liga Sin más Vamos a ver Cómo acaba esto Tío Estamos a un punto de los 100 Con un empate Conseguiremos 100 puntos Ahí vemos Cómo acaba la liga Ojo Porque ya hay equipos Que han jugado El Atlético de Madrid Queda fuera de la Champions Y el Celta El Celta también se queda Fuera de la Champions Pero bueno Importante que queda El Atlético de Madrid fuera Vemos que Se meten Sevilla y Valencia Con tercero y cuarto Y nada Pues el Barça segundo Nosotros primero Sobradísimos Vamos a Cerrar la temporada Con una victoria A ver si puede ser Bueno Cerrar la temporada La liga quiero decir Porque nos queda La final de copa Que jugaremos ahora Vamos allá A la vez Real Madrid Final de liga Última jornada Y todo lo que no sea perder Nos va a hacer llegar A 100 puntos Vale que al final Es que la temporada Ha sido muy buena Tío Final de copa Que seguramente ganemos En liga 100 puntos O más Y en Champions Pues tampoco ha sido Una mala actuación Quitando la eliminatoria Contra City No hemos estado mal Es que esa eliminatoria Contra la Juve Ha sido espectacular Tío Pero bueno Ha pasado lo que ha pasado Y ya está Ganamos 1-2 a la vez Sumamos 102 puntos En liga Y solo nos queda La final de copa Vale es contra el Celta El Celta bueno Pues ha hecho buena temporada Supongo que se habrá Clasificado para Europa League Y lo vamos a dejar ahora Sin copa Evidentemente No nos va a ganar Ni de coña Va a ser el partido Despedida De varios jugadores Del equipo Vale Esta final de copa Así que nada Pues bueno Podría haber sido mejor Si, si Podría haber sido mejor Pero no siempre Se puede ganar todo No siempre se puede ganar todo Tenemos un mensaje Me importa poco ese mensaje Ni lo voy a mirar Ni nada Nos vamos a ir en directos A la final de copa Del Rey Contra el Celta Vale Como decía antes Va a ser de partido Despedida De varios jugadores Así que lo que voy a hacer Es poner a Voy a poner Algunos jugadores Por aquí Es que por aquí Realmente No se va a despedir Ninguno Se va a despedir Pues Bamecano Por ejemplo Renato Y alguno Del equipo titular Seguro que se va a despedir También lo veremos ahora Vamos a poner la dificultad Vale Y nos vamos Al partido Contra el Celta Bueno Aquí vemos el Estadio Estamos en el Bernabéu Si, si Pues nada Mira que estadios En España Pues nada La final de copa Del Bernabéu Partimos como visitantes Pero realmente Estamos jugando en casa Y nada más Vamos a por el Partido contra el Celta Va a ser el partido Despedida de la temporada Despedida de varios jugadores Del equipo Y nada más Que tiro más raro Mbappé Desde la frontal Pero ha entrado Vale Gol 1-0 Ojo El córner Sacado por Mbappé Creo que ha sido Y el remate De Varane Que acaba Dentro Nos vamos Vamos al descanso Con 0-2 En esta final De combate Uff Arthur Madre mía Que gol iba metiendo Y ojo Porque llega el momento De despedir A un par de jugadores Que es posible Que no vuelvan a aparecer La próxima temporada Neymar Junior E Isco Somos jugadores Que tienen Posibilidades de salir Del equipo Que buena jugada Que bien se ha combinado Y Renato Sánchez Que puede ser Que haya marcado Su último gol También con esta camiseta Uff Madre mía Que vincito de Casemiro No cambiaba a Casemiro Pero al igual Que Neymar Y que Isco Puede Que también Haya sido su último gol Con esta camiseta Se ha acabado el partido Se ha acabado la final Despedimos La temporada Con este título Y despedimos La temporada Bueno Despedimos a varios jugadores En esta serie 0-4 Vale Buen partido En general No vamos a ver La celebración No me apetece La verdad Después de lo que ha pasado La estampión Paso de ver celebración En ninguna Y bueno Pues aquí veis Neymar Isco Casemiro Renato Son jugadores Que puede que hayan jugado Su último partido Hoy Nada más Con esto vamos a despedir La temporada Vamos a volver al menú A ver si hubiese algo Que no lo creo Y en principio Si no hay nada Y no recibimos ninguna oferta De selecciones Ni nada Que es algo Que es algo que yo creo Que ya no puede llegar Pues a ver Vamos a ver El jugador Quiere marcharse ¿Tú crees que me importa Ahora mismo eso? ¿Tú crees que a mí Ahora mismo me importa eso? Vale Pues nada Pues parece que no llega Ninguna oferta de selección Si de aquí Si de aquí A no sé Es que no sé Hasta cuándo Pueden llegar las ofertas No sé si hasta finales de mayo Vamos a avanzar Hasta finales de mayo Por si acaso Y ahí ya confirmamos Si vamos a tener selección O no Si no tenemos selección El siguiente episodio Será comenzando La sexta temporada De este maravilloso Modo carrera Y habrá muchos cambios Habrán jugadores Que llegan al equipo Que ya tenemos fichados Y habrá jugadores Que venderemos Por supuesto Ficharemos jugadores Rigen Como ya hemos fichado Y poco más Que sí Que los jugadores Quieren irse Pero es que no tengo sitio Para subir jugadores al filial A ver si se entera Me dejáis llegar A finales de mayo Por favor Si me vuelven a parar Lo hago desde el calendario Ojo Estados Unidos Pues me dijisteis Algunos Estados Unidos No parece que Estados Unidos Pueda jugar la Copa América Tampoco estoy seguro De si la juega la vida real Sé que México sí Pero México juega la Copa América Como país invitado No sé si Estados Unidos También lo hace Como invitado No me suena la verdad Estados Unidos Yo creo que no Que no paga la Copa América A ver No debería No debería Bueno y finaliza su contrato Vale a ver Estamos a 30 de mayo Ya no va a llegar ninguna oferta Creo que de hecho El 31 de mayo Se rompe la oferta De Estados Unidos Así que voy a aceptar Por si acaso Esto es un por si acaso Vamos a aceptar Y a ver que pasa Y si vemos que no hay nada Rechazo a Estados Unidos Y ya está Que tampoco Tampoco nos vamos a preocupar Aquí demasiado Aquí no aparece nada Con Estados Unidos No disputamos Que yo sé para la Copa América Aún así Vamos a meternos ya En junio A ver si hay algo Y si no Pues dejaremos Ya sé que si la temporada Sí, esto lo vamos a dejar Ya por aquí Vale Espero que os haya gustado Espérate porque me surge Espérate porque ahora me surge algo Ahora me surge esto Convocatoria Voy a hacer cambios A la convocatoria No lo sé La verdad Me pilla de imprevisto Esto la verdad Completamente No sé si están puestos Los mejores Por valoración Quizá Entiendo que sí Vamos a contar Jugadores por posición A ver Esto es ya Un extra Supongo El que quiera ver Solo el Madrid Ya habrá quitado el vídeo Pero el que quiera ver esto Pues que se quede aquí Vale Tenemos tres medios centros Ofensivos Dos medios centros Echón falta Otro medio centro más Echón falta Otro medio centro más Después de jugadores de banda Después de jugadores de banda Tenemos cuatro Dos medios derechos Dos medios izquierdos Nos falta un centrocampista Vamos a llevar a Durkin Vale Vamos a llevar a Durkin Y el resto lo podemos dejar así Mira Está por ahí Timo Cigüega Pues sí que jugamos Copa América Pues mira Pues nos ha surgido Copa América Estados Unidos Disputa la Copa América No sé si esto ocurre en la vida real O esto solo está ocurriendo aquí en el FIFA Que es una posibilidad Bastante fuerte Es una posibilidad bastante fuerte Que esto solo ocurre en FIFA Pero bueno Tenemos selección para Copa América finalmente Así que nada El lunes Tendremos Copa América Episodio 53 Y el episodio 54 Que será el miércoles Así que será en directo Y será comenzando La sexta temporada de esta serie Así que nada Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!